...nuestro viaje se convierte en una aventura en tierras accitanas... ...visitaremos Guadix, ciudad vecine... ...un destino marcado por paisajes salvajes... ...por el curioso barrio de las cuevas... ...y por un entramado urbano con un patrimonio de incalculable valor... ...tanto es así que las grandes y pequeñas productoras de todo el mundo... ...han escogido Guadix para transformar sus calles, plazas, monumentos y senderos... ...en set de rodajes... ...la magia del cine ha hecho que esta ciudad granadina... ...se convierta en el lejano oeste... ...en pueblos de la frontera mexicana... ...o la estación de Iskenderun para la película Indiana Jones y la última cruzada... ...iremos tras los pasos de Harrison Ford, John Wayne, Gary Cooper o Imperio Argentina... ...para iniciar esta aventura cinematográfica... ...nos subimos a un vehículo 4x4... ...una opción muy divertida para recorrer los senderos próximos a la ciudad de Guadix... ...una de las actividades favoritas... ...tanto para los amantes del turismo verde... ...como para los viajeros que vienen a la caza de escenarios... ...que han aparecido en la pequeña y gran pantalla... ...nos encontramos en una zona semi-desértica... ...con un clima continental muy extremo... ...lo cual da lugar a este tipo de paisajes... ...de Badlands, de malas tierras, de cárcavas... ...que asemejan un poco pues el Cañón del Colorado... ...esos son los paisajes que nos llaman tanto la atención... ...y que han sido este medio de decenas de películas western en la comarca. De hecho, los primeros directores de cine llegaron a Guadix... ...en los años 20... ...buscando esa semejanza de los alrededores de la ciudad... ...con los paisajes del lejano oeste. Aquí se filmaron grandes películas de este género... ...como Hasta que llegó su hora... ...El bueno, el feo y el malo... ...o La muerte tenía un precio. Con el insólito paisaje a la espalda... ...se accede a la ciudad por el norte... ...donde se ubica la estación de tren... ...aquí, el viajero se encuentra... ...con otro de los escenarios elegidos... ...para los rodajes cinematográficos. ...el tiempo que seguir... ...es fuente de dudas... ...y anhelo... ...hay hombres que buscan... ...allá en las galaxias... ...ciencia no explica la verdad... ...que puedes viajar cuando quieras... ...en un nexo de luz sideral... ...a escasos pasos... ...se localiza... ...la sala permanente Wadix de Cine... ...Toni Requena... ...un espacio expositivo... ...donde se refleja la vinculación... ...de la ciudad azitana... ...con la industria audiovisual. Esta es la locomotora de vapor Balvin... ...eh... ...nuestra Marilyn Monroe particular... ...porque es la joya de la corona... ...en Wadix... ...en el Wadix de Cine... ...es una máquina... ...de las pocas que... ...aunque se conservan en España... ...que va a vapor... ...eh... ...la primera película... ...que... ...que apareció en Viva la Revolución... ...apareció también en Dos Tors y Vagos... ...y en una cantidad de películas... ...eh... ...muy interesante... ...se fabricó en Bilbao... ...a principios de 1900... ...es una máquina que está viva... ...porque cada equis tiempo... ...cada cierto tiempo... ...se pone en funcionamiento... ...el equinocio... ...de los sueños... ...eclipsando... ...el... ...nuestro siguiente destino... ...es la Plaza de la Catedral... ...nada más llegar... ...nos encontramos... ...con la primera de las sillas de director... ...una escultura de hierro... ...que le proporciona al viajero información... ...sobre la escena que se rodó en este punto. Llegamos a la silla de Karol... ...Karol fue una serie autobiográfica... ...que se hizo de Juan Pablo II... ...el Papa... ...recrea un poco la historia de su juventud... ...trabajando en unas minas de caliza en Polonia... ...la imagen principal que se ve también de la película... ...es como el coche que lo traía... ...sale desde la Plaza de la Constitución... ...que es donde se encuentra el Ayuntamiento de Guadín... ...hacia la Plaza de la Catedral... ...y en ese tiro de cámara se ve perfectamente... ...la fachada barroca de la Catedral de Guadín". Con tan solo escanear con el móvil el código QR... ...que hay en cada una de estas sillas... ...se abre una aplicación turística... ...que aporta más datos. Rumbo al siguiente de los escenarios cinematográficos... ...nos detenemos en una de las alternativas de restauración... ...donde degustar los sabores excitanos... ...un menú con ingredientes sencillos... ...productos del entorno... ...bien guisados y condimentados. En la comarca de Guadín se trabajan... ...mucho las especias... ...de la época de la mudéja, el mozárabe... ...los metemos ahí en esa mezcla... ...y los productos suelen ser productos fuertes... ...como sería el pimiento seco... ...el ajo, la almendra... ...y podríamos enfocarnos en productos de kilómetro cero... ...tradicional sobre todo... ...como sería el pimiento seco... ...los tomates secos, el bacalao salado". Recetas autóctonas hay varias... ...como las gachas coloras... ...o las setas de álamos... ...pero nos decidimos por los sustentos. Con ese nombre... ...cualquiera diría que es un plato... ...la historia de este plato... ...tiene como base... ...los trabajadores... ...la gente... ...poco pudiente... ...que tenía que salir de madrugada... ...para trabajar... ...y lo tomaban sobre todo... ...como desayuno o almuerzo... ...para esas largas jornadas de trabajo... ...que tenían... ...a lo largo del día hasta que se acababa... ...y van de vuelta a casa... ...se prepara primeramente... ...el chorizo... ...y el majado... ...y se termina con el bacalao y el chorizo... ...para combinar la olla". De vuelta a nuestro recorrido... ...centrado en el séptimo arte... ...llegamos al Palacio de Peñaflor... ...aquí... ...se inicia una de las escenas de la película Tepepa... ...una secuencia... ...que comienza en este edificio del siglo XVI... ...y continúa hasta una de las plazas... ...con más encanto. Estamos en la plaza de Santiago... ...donde en 1968 se rueda Tepepa... ...Tepepa es una película del oeste... ...aquí lo que se representa en la plaza... ...es el pueblo de Mesa Verde en México... ...y entonces... ...justamente en la Cuesta del Cristo de la Luz... ...que es la que tenemos justamente enfrente... ...lo que se hace es que se rellena todo totalmente de arena... ...y van tirando del reo hasta que llegan... ...donde está justamente el caño... ...que es donde se produce el ajusticiamiento". Una tercera silla... ...nos espera en el Arco de Santorcuato... ...antigua puerta medieval de la ciudad... ...en este caso... ...la silla de director... ...viene a rendirle un homenaje... ...a los habitantes de Guadix... ...que han participado en los rodajes. "...y esta silla que tenemos aquí... ...la silla del arco... ...como también se le conoce... ...es una de las más importantes que hay... ...porque es un homenaje que se le hace... ...a todos los extras que han participado... ...de la zona de Guadix... ...porque bueno... ...han imitado desde musulmanes... ...árabes, turcos... ...todo tipo de personas ¿no?... ...y entonces se quiso tener un detalle... ...pues con todas estas personas de Guadix... ...para que perdure en la memoria colectiva". Las cifras son abrumadoras... ...en las grandes producciones... ...se necesitaban de media... ...unas doscientas personas... ...para hacer de figurantes. Nos encaminamos al curioso barrio de Las Cuevas... ...donde las opciones de descanso... ...son una experiencia singular... ...viviendas bioclimáticas... ...y libres de ruidos... ...la arcilla actúa de aislante natural... ...evitando la contaminación acústica... ...comodidades que ya valoraron... ...sus primeros inquilinos... ...hace cientos de años. La historia de esta casa cueva... ...podría comenzar como cualquier cueva de Guadix... ...en el siglo XVI perfectamente... ...cuando se comienzan a... ...a habitar las cuevas del territorio... ...con la expulsión de los moriscos... ...no sabemos exactamente... ...no hay documentación que nos diga... ...en qué momento se empezó a habitar... ...o se construyó esta casa cueva... ...lo que sí sabemos fue... ...en el momento de su rehabilitación... ...que fue en los años 90. Un alojamiento... ...que cuenta con su propia historia de cine. La relación que tiene esta cueva con el cine... ...es que hace unos años... ...se alojaron parte del equipo de rodaje... ...de la serie Emerald City... ...esta serie se rodó con motivo... ...del 50 aniversario del Mago de Or. Nos internamos poco a poco... ...por el entramado lleno de chimeneas... ...vamos tras la pista de esos sets... ...que llenaron la ciudad de cámaras... ...focos y estrellas de la gran pantalla... ...como Imperio Argentina... ...la actriz, cantante y bailarina... ...estuvo aquí trabajando... ...para la película Morena Clara... ...de Florian Rey. Estamos en el barrio de las Cuevas de Guadín... ...que presume ser uno de los más grandes de Europa... ...habitado hoy... ...de hecho nos conocen como la capital europea... ...de cuevas habitadas... ...a mi espalda tengo el centro de interpretación de las cuevas... ...donde explicamos pues nuestra historia... ...y tradiciones y demás... ...pero también hablamos del cine... ...y es que el barrio de Cuevas... ...es un lugar mágico... ...que ha dado la opción a muchos... ...grandes directores... ...de rodar películas como... ...Siete pistolas para los más gregos... ...Ciudad Emeralda... ...Poveda... ...Morena Clara... ...y un largo etcétera... ...y ahora vamos a subir al mirador del Padre Poveda... ...para que podáis disfrutar... ...del espectacular paisaje que tenemos en el barrio". Asomados a los paisajes que nos han recibido... ...al inicio de nuestro viaje... ...nos despedimos de esta ciudad de cine... ...más de 120 películas... ...han sido rodadas en estos escenarios naturales... ...y en su centro declarado Conjunto Histórico... ...en el 2009. Hemos recorrido Wadix... ...y los parejes naturales que la rodean... ...buscando las localizaciones... ...que directores de la talla de Orson Welles... ...Sergio Leone... ...o Steven Spielberg... ...han elegido para sus creaciones. Set de rodajes que recrean lugares lejanos... ...a veces exóticos... ...y que juegan con la magia del cine... ...para transformar la capital azitana... ...en el lejano oeste... ...en Polonia... ...o en ciudades mexicanas. Por su valor patrimonial... ...por la singularidad del barrio de las cuevas... ...y por la espectacularidad del paisaje del geoparque... ...Wadix es una ciudad de cine... ...que invita a descubrirla... ...siguiendo la huella dejada... ...por el séptimo arte.